Todavía es Temprano Todavía es Temprano Así pueden también entrar a la página del canal Y van a encontrar mucho material de las cosas que van ocurriendo aquí en el programa Rosario, estábamos hablando sobre las mudanzas Decíamos que de alguna manera cada uno tiene su técnica para mudar Sí, sí, sí De eso se trata O no lo aprende a hacer nunca también eso Cada mudanza, una nueva experiencia que no logramos organizar Porque cada situación es diferente, etc. Vamos a ver un informe, ¿te parece? Me gustaría, sí Vemos un informe sobre las mudanzas, dale Mudarse a un nuevo barrio es una experiencia que no llega a registrarse en toda su dimensión Hasta mucho tiempo después Cuando ya somos parte de él En un primer momento recién llegados Nos creemos invisibles Y observamos todo con ojos atrevidos Amparados en esa supuesta invisibilidad Comentamos, nos asombramos A veces nos decepcionamos Y muchas veces nos reímos ingenuamente De los nuevos personajes en medio de los que hemos caído Y que empiezan a transformarse en nuestros vecinos Pero no nos damos cuenta Que en realidad somos nosotros Los que estamos en el centro de la escena Todo el barrio nos vio llegar Empezamos a conocer los nombres de algunos Sus rutinas de movimientos y sonidos Empezamos a detectar las maneras de cortar camino O elegimos los recorridos que nos gustan más Y casi sin querer Nos vamos enterando del pasado de esas cuadras Lo que había antes Y ya no conoceremos Pero sobre todo Sentimos que empezamos inevitablemente A ser parte de la historia de ese barrio Que ya no miraremos nunca más con ojos extraños Es verdad eso, Rosario, ¿no? Sí Cuando uno llega y está, mira, se asoma a la ventana Mira todo Y en realidad todo te está mirando Todo está empezando, mira, ahí llegó el nuevo Ahí está Y mira lo que entra Ahí bajó la cama Es como una cosa que uno empieza a oler distinto Empieza a mirar otras cosas Empieza a escuchar otro tipo de sonidos en el vecindario Etcétera, etcétera Y también uno es el objeto de esas miradas Exacto Que no lo nota al principio No se da cuenta Y justamente con una mudanza Empieza este libro de Beatriz Vignoli Se llama Cosmic Tango Haciendo referencia, tal vez No lo confirmé Pero seguramente Al tema de Jenny Joplin Se llama Cosmic Blues Y la Cosmic Blues Band Que fue su banda en un momento Un disco también Beatriz Vignoli es una escritora rosarina Es novelista Es poeta Es periodista también Y bueno En este libro Ella hace muchas referencias A cuestiones de música Incluso siempre en general En sus escritos Y en sus charlas Hay una referencia a la música Te cita Puede relacionar todo con algún tema De la historia de la música Y decirte parte de la letra de memoria En inglés O sea En el idioma que sea Es genial Y bueno Acá en Cosmic Tango Habla de un barrio particular De Rosario Donde se muda Empieza así el libro Esta crónica Que puede ser una novela También tranquilamente Empieza con la mudanza Al barrio sur De Rosario A la zona sur Claro Zona sur Cerca de la cancha De Central de Córdoba De Central Córdoba Que Central Córdoba La cancha está En lo que era La antigua estación Digamos De trenes O antigua estación En realidad Es una estación de trenes Que llegaba Hacia la parte sur De la ciudad de Rosario Que se llamaba Rosario Sur Después estaba Rosario Central Y la otra estación Era la que se llamaba Rosario Norte Claro Los dos extremos de la ciudad Claro Tenía dos puntos De llegada de ferrocarril Exactamente Bueno Ella se muda ahí A este barrio De casas bajas A un lugar en particular Que es una serie De 16 edificios Que fueron construidos En la época de Perón Para unos superiores De un regimiento Algo así Después se transformaron En casas Para habitantes Y bueno Vive ahí Y empieza de a poco A conocer a Los personajes El huevero El churrero No sé Y ahí Y cuando uno lo lee Tiene algo Muy bueno Que es que No es una lectura pasiva La que uno Bueno Reemplaza De alguna manera Su pensamiento Por la escritura Del otro Y se pone como pasivo Ante eso Se entrega Exactamente Sino que esta lectura Es una lectura Que propone Una actividad Casi de escribir Es casi como si A uno lo obligara A escribir Mientras la está leyendo Porque Empieza a buscar paralelos A establecer Similitudes Con cosas Que uno vivió O con su barrio Y aunque no conozca Ese barrio De Rosario Inmediatamente Mientras lo lees Estás escribiendo La historia De tu barrio O algún barrio Que conociste Y te mudaste Y hay cosas como por ejemplo En un momento Hay un pájaro Que ella escucha A cierta hora Y que le parece Que Es el mismo que estaba Del barrio anterior Canta como una parte Del tema De los Beatles De la morsa Entonces como que hace Gu, 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 chú Hace el pájaro En un momento Cuando yo lo leía Pensaba que Me acordé exactamente De un amigo Que contaba Que acá nomás Ni Poli, Trigoyen Ni Alberti Había un Y Alberti Había un Un gallo Que él escuchaba En determinados momentos Del día Un gallo Que cantaba No, que cantaba El Superagente 86 Que hacía Ki, piri, ki Y así Esa es muy rara Y eso Pero eso pasa O un perro Un pájaro secreto O un perro Que hace Sí Disculpame que moleste Disculpame Pero está entrando ¿Por qué entra con eso? Acordate que estoy En paños menores Ay, se va tapando Me voy tapando Si la cámara me dice Qué interesante El tema de la mudanza Porque me lleva a cabo Si me permiten A contar una anécdota Cuéntela Yo tuve unos pacientes Que no vamos a dar el nombre Que se mudaban cada rato Así que yo tengo Por lo menos 64 mudanzas ¿Por qué usted Si los que se mudaban Eran los pacientes? Porque yo no podía Estar sin ellos Yo estaba Me los acomodaba Y le decía Vengan, vengan Y ellos se escapaban Me acuerdo una vez Una anécdota Divina Que estaba el paciente Yéndose en el Duna Weekend Y yo digo No se vayan ¿Dónde se van? A Temalquén Sí, Temalquén Sí No, no Era un pueblo Que quería decir Ah, ok ¿Cómo se dice? Temalquén Temponquén Algo con Ken Tapalqué 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 Exactamente Así que me mudé Conozco toda la Argentina Qué lindo que es mudarse Dejo bombachas en todos lados Eso es muy feo Marisol No puede hacer ese tipo de cosas Hay que ver qué bombachas Disculpe Que quiero que la señora Rosario Glefani Nos califique el libro Que acabamos de ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? No hace nada Lees todo No hace nada Yo lo último que leí Fui Platero y yo Daila Kivki Yo le iba a decir Daila Kivki Como otra de las alternativas Yo lo volví a leer Hace poco Platero es dulce Suave Me tengo que apurar Peludo Apurémonos Díganos la calificación Estimada Este es un libro Para leer en transporte público Ideal para leer En transporte público De hecho hay escenas Ahí de colectivo Perfecto Ahí lo tenemos entonces El libro que está Recomendando Rosario En este caso Se llama Cosmic Tango De Beatriz Viñoli Escritora Rosarín Nos vamos a ir Al corte ahora Entonces con las Cinco máximas De las mudanzas Cinco máximas De las mudanzas Número uno Cuanto más grande Sea la palabra frágil Que coloques en una caja Más objetos rotos Encontrarás adentro de ella Al momento de abrirla Número dos Despídete de tu juego Completo de cubiertos Las cucharitas Se pierden Irremediablemente Número tres En el presupuesto Agrega una cena romántica Con tu esposa Será útil Para superar Los roces de la mudanza Si es que sobrevives Al divorcio Número cuatro No te aflijas Por las cosas De las que te deshaces Las porquerías Se reproducirán Apenas te instales En tu nuevo hogar Número cinco Todo lo que ahorres En personal de mudanza Lo duplicarás En analgésicos Para la lumbalgia